Hola, soy Miguel 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 Morales, presidente de la Universidad de Santander, soy ingeniero electrónico, participé en el premio Games Manual, que fui ganador de la segunda universidad por trabajo en implementación del sistema de radioquímica por software y un sistema de bloqueador de misiones clandestinas, usando sensado cooperativo para encontrar aquellas que no cumplían con las normas del espectro, y el bloqueo cooperativo para inhibir su frecuencia para que los demoduladores no pudieran recibir la información. Todo esto se hizo en la misma circunstancia, y me parece importante socializar este tipo de eventos porque se articula tanto la industria, la academia y los entes regulados.